¿Conoce la millonaria mansión donde se mudó el príncipe William para ver en secreto a su amante Rose Hamburí? Después de que el 14 de febrero se diera a conocer la infidelidad del príncipe William la polémica ha perseguido a la familia real, pero sobre todo al matrimonio de los príncipes de Gales. Medios británicos han informado que Kate Middleton y William están pasando por una crisis, motivo por el que el príncipe se mudó a una millonaria mansión para ver el secreto a su amante, Rose Hamburí. A pesar que la familia real ha procurado mantener en secreto este asunto, todo parece indicar que esto los ha rebasado pues ahora los rumores señalan que el matrimonio del heredero al trono está en crisis, pues Kate Middleton ya se ha enterado de la infidelidad. Debido a esto William decidió regresar a su millonaria mansión en Norfolk, la cual está muy cerca de Houghton Hall, residencia de Rose Hamburí. Cuando Kate Middleton y el príncipe William contrajeron nupcias, la reina Isabel II les regaló una millonaria mansión ubicada en Norfolk, Reino Unido. Esta fue nombrada como Anmer Hall, se trata de una propiedad que data del siglo XVIII. Lo curioso es que se ubica a menos de 7 kilómetros de la residencia en la que vive Rose Hamburí, la amante del príncipe y ex-mejor amiga de Kate. Recientemente salió a la luz que William se mudó a esta propiedad que era usada como una casa de vacaciones. Cambia mencionar que esta mansión de los duques de Cambridge se encuentra muy lejos de la ciudad por lo cual está libre de paparazzis, lo que sería muy favorable para que William vea en secreto a su amante. Con el paso del tiempo esta propiedad ha sido renovada con la finalidad de hacerla más cómoda y habitable. La millonaria mansión cuenta con 10 habitaciones, así como espacios al aire libre entre los que destacan una cancha de tenis y una enorme piscina. La remodelación también dejó atrás el estilo antiguo y ahora es más contemporánea. Así es la mansión a la que se mudó el príncipe William para poder estar más cerca de Rose Hamburí, y así poder verse en secreto sin ser perseguidos por la prensa y sobre todo, para ocultarse de Kate Middleton. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!